La caída de Íñigo Errejón está provocando toda una serie de episodios de contradicciones entre sus compañeros políticos. Todo por las incógnitas que todavía quedan y que no resuelven sobre cómo actuaron en los casos de violencia y de acoso sexual que han ido saliendo a la luz y que salpican a Íñigo Errejón. Porque hay algo que parece claro, y es que sus entornos políticos sabían de denuncias previas, por lo menos de una. Lo sabían y por lo que se ve, pues no hicieron nada o no hicieron demasiado. Con todo esto sobre la mesa, me pregunto si estamos ante el final de sumar. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 30 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Empecé a revivir la historia y dije, a ver, este tío es un acosador, que es una persona que no está bien de la cabeza, o sea, no actúa como un tío normal de una noche que se pone... No, o sea, en la primera hora que te conoce alguien no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y no quiero ir de víctima porque es que no me afectó, porque es que no quise que me afectara, que estaba ilusionada con él porque admiro su discurso político y, o sea, lo admiraba y lo sigo admirando. Desde que estalló el caso, con las denuncias anónimas que publicó la periodista Cristina Fallarás y que precipitaron la dimisión de Errejón, hemos escuchado, lo hemos hecho en las últimas horas, a una de las mujeres que le ha denunciado ante la justicia, que es la actriz Elisa Mouria. Están relatando eso y que están relatando eso, que tienen razón y ya está. La manera en la que actuó conmigo esa noche, por lo visto, la rebetía siempre, o sea, era un patrón... También en las últimas horas hemos conocido que la ex concursante de Gran Hermano, Aida Nizar, colaboradora de televisión, pues ha denunciado al exdiputado por acoso y por abuso sexual en el año 2015. En junio de 2023, ya sabíamos que una usuaria de Twitter había relatado en esta red social que había sufrido un abuso por parte de Errejón, en un bar de Castellón, en el que el propio Errejón, pues tuvo a bien tocarle el culo a esta persona. Quédate con este caso, que es muy relevante, porque se hizo público en su momento, pero después desapareció misteriosamente. Luis Fernando López es redactor jefe de la sección de España. Hola, Luis Fer. Hola, Javier, ¿qué tal? Luis Fer, desde luego no es la primera vez que hablamos aquí los dos de los problemas de Sumar, pero lo cierto es que nunca lo habíamos hecho en esta situación. Vamos a escuchar una pregunta de nuestro compañero Álvaro Carvajal a Yolanda Díaz, a la líder de Sumar, que es quien hizo después portavoz a Íñigo Errejón. Hola, muy buenas. Yo quería volver a junio de 2023 y quería saber si se le preguntó el miércoles a Íñigo Errejón si las denuncias eran ciertas. ¿Por qué no se le preguntó en junio de 2023 si la denuncia del Festival de Castellón era cierta? Además, teniendo un contacto cercano a él. Gracias. Mi equipo me comunica el tuit con la denuncia de esta mujer. Hablo, lo vuelvo a decir, con la señora Belarra y hablo con Más Madrid. Mi equipo gestiona con Más Madrid y nos dicen que se va a abrir una investigación. Y nos comunican, no a mí, les vuelvo a decir, estábamos en precampaña electoral, me comunican que ese expediente se ha cerrado. Y a posteriori me hacen llegar... Primero, es que Díaz no responde, es la gran incógnita, ¿no? Pero es que echa el muerto, digamos, a Podemos, a Más Madrid, Más País, que es el partido de Errejón con el que se integró en la plataforma Sumar. Segundo, confirma que lo sabían, ¿no? Desacreditando, sin ir más lejos, a su ministro Urtasun, que lo negó hace solo unos días. Luis Fer, las contradicciones son bastante evidentes y quedan, diría yo, demasiadas preguntas en el aire sin responder. No podemos decir quizás que hubo un encubrimiento, pero sí que hubo una negligencia clara, porque la negligencia ellos mismos la reconocen y producto de esa negligencia de un encubrimiento. Digamos que todo lo que hicieron fue orientado a que les dijesen que no. Y entonces cuando borraron el tuit o cuando hubieron borrado el tuit, pues se felicitaron porque ya dejó existir el problema. La realidad es que nunca hubo una investigación, que cuando Yolanda Díaz dice que Más Madrid dijo que había cerrado el expediente, es que ese expediente no está. Hubiese sido muy sencillo ahora servir un expediente diciendo, pues se le preguntó a Errejón esto, se llamó como testigos a estos. Eso en cualquier empresa, ante un procedimiento disciplinario se hace así, pero Más Madrid nunca lo hizo. Lo dejaron en manos de Loreto Arenillas, que además era su jefa de gabinete, o había sido su jefa de gabinete y una persona muy muy cercana y se dieron por contentos con que ella iba a hacer algo, pero nadie parece preguntarle después, ¿hasta dónde te llevó esto? De hecho hay una gran pregunta sin respuestas, ¿por qué se borra ese tuit? O sea, sabemos que hablan con esta persona, sabemos que los hechos ocurrieron, porque el mundo hoy publica la versión de una testigo donde confirma que los hechos fueron así, y la realidad es que esta chica borró el mensaje, borró el mensaje porque se llegó a un acuerdo con ella, borró un mensaje porque se sintió asustada. Los hechos existieron, pero la denuncia desapareció. Y por medio de una mediación de Más Madrid, eso es muy muy comprometedor, y lo que no hay nunca es una investigación formal, que es como que se hacen estas cosas. Pero da la impresión, por la manera en la que sabemos que actuaron, de que no querían que fuera real todo esto, que no podían admitir que una de las personas con mayor capital político, digamos, de sumar, pues estuvieran estas. Supongo que hay una parte humana, que es que cuando algo le afecta a alguien cercano a ti y que tú tienes una alta estima de él, quieres que no sea verdad, pero no estamos a ese nivel de pandilla de amigos, o sí, en este caso, ¿no? Y entonces, pues no hubo, no se actuaron, no se activaron los cauces que se deben activar para ver si esto era verdad o mentira. Además ocurre en medio de una campaña electoral, ocurre con Arrejón dentro del equipo de Yolanda Díaz y resulta que Yolanda Díaz todavía no ha podido responder. Si le preguntó directamente eso a alguien que subía y bajaba cada día con ella en el ascensor, ¿no? Es verdad esto que ponen en redes sociales de que le tocaste el culo a una mujer sin su consentimiento. Ella, en la verdad, no ha respondido si le preguntó. Porque a lo mejor si le preguntó, no sé, no lo sabemos, ¿no? Pero sí, sí, quedan muchas dudas todavía. En esa publicación aparecían dos nombres, Íñigo Arrejón y Loreto Arenillas, quien había actuado por su cuenta. Si escuchamos a la vicepresidenta Díaz, pues nos damos cuenta de que ha descargado casi la responsabilidad de las actuaciones. En Más Madrid, lo que deja, por ejemplo, a la ministra Mónica García, conocedora del caso, en una situación pues bastante complicada. La denuncia de Castellón coincidió, esto es importante que lo recordemos, con la elaboración de las listas de sumar al Congreso y Arrejón fue incluido, además, en un puesto muy importante, pese a que, como sabemos ahora, conocían los hechos. Entonces, su caída, su caída por estos motivos, después de haber abanderado la lucha feminista y de haberse presentado como un aliado de la causa, deja, Luis Fer, a esa coalición a sumar en una situación bastante complicada, casi, diría, insostenible. La realidad es que irá a otra refundación, sin duda, que sumar, creo que no lo volveremos a ver como marca electoral en ningún proceso electoral y que en adelante se llamarán de otra manera. Lo que ocurre es que el proyecto era tan personalista que no hay una alternativa. Entonces, todos no tienen más remedio que seguir con Yolanda Díaz, ¿hasta cuándo? Es que no hay una alternativa ahora mismo. Y, además, no hay unas elecciones cercanas, pero puede haber un adelanto electoral para que, sin duda, no estarían de ninguna manera preparados. Pero sumar, como proyecto, como nombre sumar, no creo que vuelva a aparecer en una papeleta electoral. Es verdad, también, que este año ha sido el del batacazo continuo de la marca Sumar en todos los procesos, además, electorales en los que ha ido participando. Esto provocó la salida de Díaz, de su liderazgo. Una salía un poco en falso, que luego no era tal. ¿Tú, Luisfer, por lo que acabas de decir, consideras que este es el final de Sumar? Ya casi lo era así, porque desde el momento que Yolanda Díaz dimite de cargos orgánicos, después de los sucesivos varapalos electorales y de las elecciones generales, eso ya era así. Y si no se ha producido, si no se ha acelerado más, es realmente porque no hay una necesidad electoral inminente. Pero Sumar lo impulsó una persona que ya se quitó de ahí. Entonces, bueno, es una plataforma, es un paraguas que recoge a una serie de políticos, pero no tiene una militancia, no tiene una militancia estable y no tiene ninguna proyección de futuro. Lo único que hicimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respeto, que era Yolanda Díaz. Dentro de lo que es Sumar y de sus satélites, y en todo el espacio político a la izquierda del PSOE, la batalla es total ya, en este punto. Sin olvidar a Podemos, recordemos, enemigo número uno de Yolanda Díaz, recordemos también esa enemistad manifiesta entre Errejón y Pablo Iglesias, unos contra otros, por las responsabilidades, pero lo cierto es que nadie las ha venido a asumir. En Más Madrid dicen que la diputada Arenillas actuó de espaldas al partido, incluso. En todo caso, Luis Fer, siempre se ha dicho eso de que la izquierda se mata bastante bien. Sí, la izquierda empezó a matarse ya de alguna manera, y entonces todos están aprovechando también la situación para ajustar algunas cuentas. Por ejemplo, Izquierda Unida con Yolanda Díaz, que siempre se ha sentido Izquierda Unida muy menospreciada, pese a ser el partido político más solvente, más estable y que aporta mayor músculo a todo eso. Entonces Izquierda Unida ahora quiere participar en las nuevas portavocías y tener más poder dentro de las comisiones. Podemos está pasándole todas las facturas que puede a Yolanda Díaz. Loreto Arenillas finalmente parece que va a dimitir, aunque luego ha dicho que no ha dimitido, pero antes de dimitir señala a dos superiores en el primer comunicado sin nombre. En el segundo comunicado les pone nombre a esos dos, porque había uno que la prensa todavía no conseguíamos encontrar, pero ella ya le puso nombre, y además señala a uno más. Y eso es muy lejos de las elecciones. Hay que entender que es un espacio político donde no hay mucho que repartir casi nunca. Como dijo Llamazar, debió ser en 2008, el problema que tenemos es que solo tenemos dos diputados y hay mucha gente que tiene que comer. Pues es que ellos van hacia ese horizonte y entonces todos quieren resistir de alguna manera. Además estamos con gente que lleva 10 años en política y que no ha conocido otra vida probablemente. O sea, es una situación realmente complicada vitalmente y aunque no dudamos del componente ético de su vida, pero bueno, todo el mundo tiene también sus necesidades. Y entonces, pues sí, se van a matar mucho. Dices lo de los 10 años, y esto me lleva a otra lectura creo que importante en este caso, porque con la caída de Errejón de aquel primer Podemos, si recordamos aquellas fotos de ese primer Podemos, ya no queda nadie en la primera línea de la política. Si acaso Irene Montero, que está en el Parlamento Europeo, pero no estaba entre los fundadores de Podemos. Claro, tampoco ha pasado tanto tiempo, solo 10 años. Solo 10 años y si nos vamos un poquito más cerca, ¿no? Por ya incluir a Irene Montero en la cúspide del partido, en la élite del partido. En 2016 ellos van a unas elecciones que son las primeras en las que está junto Podemos con Izquierda Unida. Es decir, es el único momento donde todo ese espacio político van en una única lista. Ellos hacen un cartel electoral con cuatro, con ocho caras, con ocho rostros y de esos ocho rostros políticos, ya solo queda Irene Montero, ¿no? Que además era curioso el cartel porque las cabezas aparecían de manera proporcionada a su supuesto poder, ¿no? Entonces era más cabezón, Iglesias, Errejón y Garzón que Irene Montero que tenía poca cabeza. Pues es la única cabeza que no se ha cortado todavía y su caudal político está bastante deteriorado como mínimo, ¿no? Después de la ley del solo sí es sí. Eso es lo que está salvando también a Yolanda Díaz ahora mismo, porque Yolanda Díaz ni siquiera aparecía en ese cartel. O sea, ya amortizaron todo un cartel con ocho rostros políticos, tiraron de la novena que no estaba en ese cartel y claro, es que debajo no hay mucho. Entonces por eso todavía tiene un tiempo Yolanda Díaz. Pero sí, digamos que ya lo hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no? De cómo se ha malversado toda aquella esperanza y todo ese movimiento político. Estas son las consecuencias de la deriva de ese espacio político y del caso de Orrejón. Luis Fer, gracias por estar en El Mundo al Día. Como decías tú al principio, quizás no sea la última. Pero bueno, darán mucha información en estos próximos dos años, seguro. Es muy probable que no lo sea. Luis Fer, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ya sabes que puedes escuchar El Mundo al Día en nuestra web, en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde si quieres tienes la opción de suscribirte. Luis Fernando López ha hecho posible hoy este episodio. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.